Muy buenas a todos, señores y señores, y bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a aprender qué significa estudiar lento, estudiar música lento. Primero que nada vamos a ver los beneficios. El primer punto, incrementa nuestra precisión al momento de tocar. Cuando tocamos lento, somos más precisos porque no estamos haciendo los movimientos demasiado rápidos. El segundo punto, incrementa nuestra memoria muscular, mejora nuestra memoria muscular. Nosotros podemos ejecutar acciones en el instrumento, movimientos, sin necesidad de estar pensando todo el movimiento. Otro punto, entendemos el nivel de complejidad. Si estudiamos lento, tenemos la capacidad de entender su complejidad con mayor facilidad. Podemos resolver problemas técnicos, obviamente, si estudiamos lento. Eso también nos incrementa la confianza porque tenemos una buena base. Cuando tenemos una buena base y estudiamos los movimientos lentos, eso hace que nosotros logamos tener más confianza cuando tenemos que ejecutar las piezas. Otro aspecto es prevención de errores. Hace que nosotros podamos prevenir errores cuando estamos tocando. Cuando nosotros tocamos lento, somos conscientes de cuándo aparecen errores. Y cuando cometemos un error, lo podemos corregir. Si tocamos rápido y aparece un error, no lo logramos escuchar. Entonces empezamos a aprender el error porque no estamos escuchando el error. Y por último, nos ayuda a la memorización. Recordar o memorizar las piezas cuando las estudiamos lento es más fácil porque podemos concentrarnos en cuál posición estamos tocando. Podemos concentrarnos en aspectos técnicos que nos ayudan a memorizar también la pieza. Ahora vamos directo al problema. ¿Qué significa estudiar lento? Porque esa es la pregunta. ¿Qué es estudiar lento? Vamos a poner un ejemplo. La frase es, aprecio mucho tu nivel de responsabilidad. Si yo la estoy diciendo lento, exageradamente lento, entonces digo, aprecio mucho tu. Y entonces hay un problema con decirlo tan lento. Y es que en el momento que yo lo digo tan lento, se cambia por completo el significado de lo que estoy diciendo. Porque empiezo a ponerle acentos a las palabras y empiezo a hacerlo porque se escucha cómico. Se pierde el sentido. Eso es súper importante. Se pierde el sentido de lo que estoy diciendo. Entonces se vuelve cómico. Te aprecio mucho tu nivel. Te parezco una caricatura. Entonces, entonces lo que significa hablar lento, decirlo lento, significa decirlo lo más rápido posible, pero de la forma más controlada posible. Lo más rápido posible, de la forma más controlada posible. Aprecio mucho tu nivel de responsabilidad. Eso significa decirlo lento. Si lo digo demasiado rápido, aprecio mucho tu nivel de responsabilidad. Se pierde la articulación. Puede que se entienda la idea, pero se pierden las frases, las palabras, se pierden. Y eso no es una buena forma para estudiar. Una forma que estudian los músicos, que es para practicar la articulación de las palabras, es cuando dicen A, pre, sió, mu, cho. Y eso es una buena forma para estudiar porque logran, dicen la sílaba. La sílaba es muy importante decirla correctamente. Pero cuando dicen las sílabas rápido, es muy importante mantener la articulación de todas las sílabas para que la idea se entienda de forma clara. Vamos a ponerlo en directo, el ejemplo, con lo que es una guitarra. ¡Pum! Guitarra. Voy a tocar una escala. Do mayor. Vamos a tocarlo demasiado lento. Eso está demasiado lento. ¿Por qué está demasiado lento? Porque la idea, el objetivo que yo tengo, es tocarlo taca, 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 taca. Si lo estudio a esa velocidad, estoy prácticamente perdiendo el tiempo. Entonces tengo que subirle la velocidad, que sea a una velocidad más realista, más cercana al objetivo final. Si lo toco demasiado rápido, en cambio, por ejemplo, subo malísimo. No lo puedo tocar así. Y es el objetivo final. Y no lo puedo tocar así. ¿Por qué? Porque tengo problemas con el plectro y problemas con la articulación de las notas. Lo que tengo que hacer es buscar una velocidad que sea por debajo de la velocidad que quiero, pero que logre presionar lentamente la velocidad hacia arriba. Está por ahí va. Una cosa que recomiendo absolutamente. ¿Cómo hacen para ustedes, digamos que sea un pasaje demasiado difícil, y lo tienen que repetir durante mucho tiempo para poderlo corregir? Digamos que tienen que repetirlo 10 minutos todos los días por una semana. ¿Pero cómo hacen ustedes para saber si están mejorando? Y ustedes pueden decir, pues, escucha. Sí, pero es que a veces los pasajes son tan difíciles que uno se confunde, por ejemplo, entre el día lunes y el día miércoles, si el pasaje realmente está mejorando. Entonces, si no son conscientes con la velocidad con la que están tocando, ustedes no saben si realmente están mejorando el pasaje o no. Si lo empiezan a tocar por encima de la velocidad que pueden tocarlo, y empiezan a aparecer errores, están estudiando mal. No pueden tocarlo demasiado por debajo de la velocidad, ni pueden tocarlo demasiado por encima de la velocidad. Entonces, es un aspecto que obviamente recomiendo. Metrónomo. El metrónomo les va a facilitar la existencia. Metrónomo a 70. Veamos a ver qué pasa. A esa velocidad está bien. ¿Se puede tocar un poco más rápido? Sí. A esa velocidad está bien, porque lo estoy controlando absolutamente todo el movimiento que estoy haciendo, pero podría tocarlo un poquito más rápido. 80. Y ahí apareció un problema. Hay un problema de coordinación en 80. De nuevo. Y logro darme cuenta que esa velocidad está demasiado rápido ya. ¿Por qué está demasiado rápido? Porque no logro controlar perfectamente el movimiento y la coordinación de los dedos. Entonces, tengo que buscar una velocidad entre 70 y 80 que sea óptima para avanzar. 75. Esa velocidad está mejor, porque me siento más estable con la posición que estoy tocando. Logro controlar el error y puedo hacer pequeños ajustes para sentir que estoy corrigiendo el error. Si lo toco 80, entonces descontrolo un poco. Siento descontrol. Entonces, en el momento en que empiezo a sentir descontrol, estoy enseñando el cerebro a tocar descontrolado. Entonces, tengo que siempre ser muy consciente de cuál es la velocidad que quiero estudiar. Como ya sabemos que nuestra velocidad es 75, pongo el metrónomo y eso lo repito un montón de veces. Si puedo dedicarle, por ejemplo, 10 minutos a repetir solamente eso, eso va a hacer que las dos manos empiecen a coordinarse cada vez mejor. Puedo subirle un poco más la velocidad, pero recomiendo estudiarla muchísimas veces y eso desarrolla memoria muscular. El metrónomo me va a ahorrar muchísimo tiempo porque al día siguiente puedo poner el metrónomo a 75 y puedo arrancar a tocar a 75. O puedo poner el metrónomo a 70 y comienzo a 70 y le subo a 75 y ya. Y no tengo que estar buscando cuál es la velocidad de nuevo que yo necesito estudiar para poder avanzar. Y entonces, mi objetivo es al final del segundo día poderlo subir a 80 y después del tercer día poder subirlo a 80 y algo, 82. Pero siempre tengo que mantenerla consciente de lo que estoy haciendo. No lo toquen demasiado lento, no lo toquen demasiado rápido. Eso significa estudiar lento. Espero que este capítulo les haya ayudado. Muchísimas gracias a todos por ver y nos vemos mañana.